¿Cuáles son los desafíos que tiene el Estado de Chile y la sociedad chilena? ¿Y cuáles son los temas que están pendientes en este proceso, digamos, transformador en búsqueda de una sociedad más igualitaria? El Estado tiene que hacerse cargo de la paridad, ¿no? La paridad con respecto, digamos, a la toma de decisiones en ciertos ministerios, o sea, bueno, en todos los ministerios. Y para eso tienes que legislar y hacer regir la ley, ¿no? Entonces, la excusa del Estado generalmente es que no hay mujeres que accedan, digamos, a esos cargos porque no están capacitadas. Eso es mentira. O sea, tenemos, digamos, ya varias generaciones con mujeres absolutamente capaces, que han estudiado, digamos, en todas las áreas. Por lo tanto, existen las mujeres capacitadas, digamos, para poder liderar hoy día, digamos, varios ministerios de este país. No es muy alentador la situación de Chile respecto a la mujer en el mundo laboral. Si tú revisas a nivel de educación, la verdad que más del 51% de los egresados a universidades son mujeres. Pero si vas a mirar la participación en el mundo laboral, la mujer en el fondo solo el 49% está en el mundo laboral. A diferencia, por ejemplo, del 55% de los países en Latinoamérica, incluso el 61% en los países hogares. Por lo tanto, hay una brecha aquí a nivel del país. También hay una brecha importante en los salarios. Para una misma función, para el desempeño de una misma función o cargo, en Chile la mujer gana un 35% menos que el hombre. Sin duda que hay mucho que hacer, mucho que avanzar y muchas brechas que se hagan. Pero y en términos de política pública, por ejemplo, el trabajo doméstico, por ejemplo, yo creo que una de las grandes reivindicaciones es que nunca ha estado presente, digamos. Es que yo creo que sí, esa es una gran naturalización, ¿no? Con respecto, digamos, a las mujeres que han trabajado históricamente en sus casas, que es un trabajo re pesado, invisibilizado. Cuando le preguntan al hijo, al marido, no, mi señora no hace nada. Eso es naturalizar un trabajo de toda la vida. O sea, ¿cómo revertimos todas estas desnaturalizaciones? Porque de pronto estuvo el abuso, se discutió bastante, el acoso se discutió bastante, el piropo se discutió bastante. Pero todavía están enraizados estos temas, estas naturalizaciones que no van a cambiar en los próximos décadas. Yo creo que son varias cosas que tienen que ir de la mano. Una, un cambio radical en las estructuras mentales de los sujetos. O sea, tenemos que cambiar las representaciones simbólicas que tenemos. Salirnos del binarismo, por ejemplo. Sacar el binarismo, digamos, de nuestras cabezas. O sea, hombre, mujer, negro, blanco, eso no existe. Somos todos, ya hasta la altura del 2000, casi 2020, somos todos mestizos, estamos todos mezclados. O sea, blanco, negro, digamos, ya eso ya pasó hace siglos. Hombre, mujer, ya existen otros géneros, otras formas de evitar los cuerpos. Es todo un desafío para incluso la sociedad poder pensar a las mujeres y a las disidencias sexuales dentro de estos espacios que históricamente se han construido desde la perspectiva masculina y que por tanto se producen todas estas cuestiones como espacios inseguros, discriminación, poca inclusión, etcétera, que es lo que provoca que un espacio se haya pensado desde una visión totalmente masculinizada, solamente para los hombres. E incluso hoy día las mujeres que ingresan a la universidad no lo hacen a cualquier carrera, no lo hacen a cualquier universidad, no lo hacen a cualquier área. Lo hacen a pedagogía en general, lo hacen a psicología, párvulo, etcétera. Toda esta área que está como caracterizada por el cuidado, los servicios. En cambio, siguen habiendo carreras súper masculinizadas como es construcción civil, como es ingeniería, donde vemos a muy pocas mujeres y que también ellas están dando una pelea muy fuerte porque son los espacios más masculinizados donde menos se piensa la presencia femenina dentro de la universidad. Claudia, por de pronto todos los cambios que tú planteas un poco, me cuesta imaginarlo en esta sociedad chilena que es una sociedad más bien dicho conservadora, más bien dicho católica, no muy abierta a los cambios. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que a poco, digamos, esta revolución, todas las denuncias que han sucedido, digamos, eso yo creo que va a empezar a gestar formas de relacionarse entre los sujetos humanos, sean chilenos, conservadores, católicos, apostólicos, romanos, de otra forma. Yo creo que nos queda otra, es que no hay otra, yo creo que no hay otra forma, digamos, si no aceptamos esa diferencia, entonces, ¿cómo nos podemos relacionar con el mundo? ¿Vamos a estar todos como encasillados en nuestros propios objetos, en nuestras propias familias, en esta cosa como homogénea y no vamos a ser capaces, digamos, de convivir con el que es distinto? ¿Diferente? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y yo creo que sí es posible, pese a lo muy conservador que es esta sociedad.